Estamos haciendo pila con los niños. Eso es lo más hipoestunda. Ustedes no nos lo están dejando ver a nosotros. Ustedes lo están dejando ver a los hijos de nosotros. Y nosotros somos los que pagamos de los bonos reales hipoestunda. Eso es lo que más rabia da. Porque es una fila. Ustedes están pagando por estar ahí. Eso es muy normal. Pero nosotros no nos están pagando. Nosotros estamos pagando. Para hacer esa vida y venir a la cabeza. La febrada de la vida. Una hora así, papi. Dos horas uno aquí haciendo pila. El Chepiro Arrayez allá atrás. Esa feo pero serio. Once y media. Dijeron que hasta las once y media. Y faltan los cincuenta de esta fila. Y faltan los cincuenta de esta fila. Sí. Es once y media y faltan los cincuenta de esta fila. No te quedó buena. No te quedó mala. No te tengo que tomar. Que se hizo que no. No, no es. No te pedo la fila. No te pedo la fila. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿La ha de ruchado o qué? ¿Las de ruchado o qué? Bueno, bueno, que vengo a estar con todos los dos parques. Hasta la dos y media, dije... Ya, bueno... ¿Vendés a sacar el chimbabue y todo el pirón me lo comen la fila? Bueno, te lees para allá... Estamos con niños haciendo fila. ¡Claro! Pero estamos con niños, estamos con niños haciendo fila ¡Porque no estuviéramos pagando los hijueputas! ¡Porque no estuviéramos pagando los hijueputas! ¡Porque se los pagamos nosotros! ¡Ey! ¡Nosotros los pagamos! ¡La chimba! ¡Los niños están para adentrar! ¡Pido bollón! ¡La granacre no están para allá! ¡Pero ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí!